Tiene que bailar, Frodo, si quiere ganar después. Tiene los pasitos prohibidos. Porque es furor el bailecito de Frodo. Sí, los pasitos prohibidos de Frodo. Sí, perdón. No, no. Ok, ok. No, tenía algo por decir, licenciado. Viste, acá tú, tú, tú. Acá es todo muy rápido, vértigo. Los informes que voy a ponerle Carmen Barbieri. ¿Te pones en contra o te pones a favor? No, mirá, no sé qué decir. Acá tibió. Está ajante, lapidario. Me gusta hacer un tibio. A ver, yo siempre voy por acá o por acá. ¡Ay, me gustó! ¡Bien! ¡Vamos, Frodo! Y otra cosa a mí no me gusta. Y se defiende a los que están acá siempre. Sí, sí. Después en el corte no decir la verdad, me chupaba un huevo. Pero yo pienso, hay una escuela. No, me encanta, me encanta.